Casi cuatro años después de que fueran suspendidos, el gobierno Petro y el ELN anuncian oficialmente la reanudación de los diálogos de paz. Empezarán en la primera semana de noviembre y con la misma agenda de seis puntos que dejó pactada el gobierno Santos. La delegación del ELN tendría cambios en sus negociadores y los diálogos se darían en sedes rotativas, es decir, cada fase podría desarrollarse en un país diferente, teniendo en cuenta los países que se han ofrecido como garantes, principalmente Cuba, Venezuela y Noruega. Hasta el momento el ELN no ha anunciado un cese unilateral al fuego, pero desde el gobierno aseguran que en las regiones donde esta guerrilla delinque se están presentando cada vez menos acciones violentas. CC por Antarctica Films Argentina